Candelaria Muy pensativa Y te noto muy esquiva Ven y dime la verdad Ya no estés más solitaria Y ya escucha mi plegaria Vámonos pa' la cumbiamba Anda, vamos a gozar Candelaria prende la vela Que aquí vengo echando candela Candelaria prende la vela Que aquí vengo echando candela Ay, Candela, Candelaria Yo te quiero Ay, Candela, Candelaria Mi lucero Ay, Candela, Candelaria Dame un beso Ay, Candela, Candelaria Bien sabroso Voy a Luis Mendoza Canavita Candelaria No sabe cuándo la quiero Y mi Colombia Nos vemos en Barranquilla La Puerta de Oro de Colombia Un saludo Para mis amigos Maribel El Güero Rodríguez El Güero Rodríguez Y los Carreño Allí en Barranquilla Candela 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 Deja esa tristeza Y vente pronto conmigo Que yo soy un buen amigo Te adoro con frenesí Yo no te ofrezco riqueza Porque vivo en la pobreza Pero sí tengo cositas Con que hacerte muy feliz Candelaria Prende la vela Que aquí vengo echando candela Candelaria Prende la vela Que aquí vengo echando candela Ay, Candela, Candelaria Yo te quiero Ay, Candela, Candelaria Mi lucero Ay, Candela, Candelaria Dame un beso Ay, Candela, Candelaria Bien sabroso La negrita más sabrosa Mi Candelaria Ue, E, 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 E Gracias por ver el video